Una casa a todo luz. Hemos llegado ahora a conocer la casa de Jorge Caguachi. Queríamos conocer diferentes estilos de vida. Y decíamos, pero no va a haber ningún cuate con lana que nos diga, así, pásenle a ver mi casa. Podrías decir, ¿por qué no se abre las puertas sin mayor preocupación? Mira, yo todo esto lo he trabajado, me ha costado mucho esfuerzo, no me lo he robado. Y no tengo por qué esconderlo. Las mascotas. ¿Por qué tienes esos huelles ahí? Se llama Carmelo, es un dromedario. Que este está de paso, porque todavía está bebé. Pero lo vamos a mandar a un santuario. Y dos caballitos enanos. Yo pensaba como el Caguachi es de ascendencia árabe, pues no quiso sentirse lejos de su casa. Y acá, para estar en Líbano. Oler un beso de mi papá. Oler caca de camello, para decir, estoy en el desierto. Y ahora, una casa no tan lujosa. Pues ahora es momento de que indaguemos otro hogar. Mi hogar. Y otro tipo de mascotas. Yo sé que no tiene punto de comparación, pero aparte de mis dos hijas, tengo tres perros. Que la verdad es que no me arrepiento de tenerlos, pero sí maldigo el día que decidí tener tantos perros, porque sale carísimo alimentar a estas bestias. Y por cierto, una ya tuvo perritos, así que en este momento en mi casa hay diez perros. Conozcamos a los perritos de manzana. Ándrile, ándrile para su casera. Juro más de uno ahí en su casa hicieron, ¡ay, pues qué cursos! Una casa fuera de lo común. Las botellas de plástico pueden servir para dos cosas. Una para hacer basura y otra para hacer una isla. ¿Qué es el caso de lo que se le ocurrió a Rishi? Si podemos hacer un pedazo de terreno, es con chinampa, islas flotantes de Zacate. Podemos hacer con botellas de plástico, con su tapa cerrada, así, en los costales de las frutas. Tú puedes amar a todos los bolsos juntos, poner sobre la agua, se flota muy bien. Puedes poner pedazos de madera, telas, bolsas negras, basura también, y arena, terreno. Y todo eso es básicamente una isla con playa, con todo lo que quieras. Vamos pues. Estamos a punto de llegar a la isla. La verdad es que está un poco complicado este brother. A ver cómo tiene que hacer tantas cosas para llegar a su casa, para cocinarse unos huevos. Pero vive aquí en la playeta. Sí se siente el movimiento acá. Es un cenote en la isla. Es puras redes y rocas. Yo amaré las rocas a las redes. Y ahorita es un ecosistema. Hay mariposas, hay iguanas, hay diferentes cosas. Hay un perro también. Pues acá este, el cuarto de tele, ¿no? Sí. Bueno, no, es un cinito ahí que para ver, lo uso mucho para ver peleas. Cuando de repente pelea alguien así chido, se junta la banda y unos chups. Partido de fútbol, no, porque no me gusta el fútbol. Y así como de plan romántico de invitar a tu chica o más bien ya es ir al cine. No, pues al cine, ¿no? Cuando tienes una casa así no te vuelves un esmitanio que ya nunca sales de aquí. Porque pues ya para qué voy al cine, aquí la veo. Ya para qué voy al club, aquí tengo alberca. Ya para que salgo a la vida, sí, pues aquí tengo. Pero tengo mucho trabajo fuera, entonces todo el día ando fuera en la calle. Entonces como que es así tu remanso, ¿no? Y aparte acondicionadita para que le puedas subir y que nadie se moleste, ¿no? Que si el sonido se quede por aquí. Y para que vean que no solo Kawachi puede ver sus películas en una proyección de cine. Yo también instalé mi proyector. Que es precisamente aquí donde se ve la imagen. Y ustedes dirán, este güey está pacheco. Pues un poco, pero no puedo. ¡Ay, güey! Aquí tengo mi armónica que me regaló mi tío. Oye, y es buen gancho para las chicas como que ven, te enseño mi isla, vamos para acá. Ahorita no está listo para chicas, para algunas, pero en la verdad faltan algunas cosas. Y acá tenemos el cuarto de tiro donde se vienen a echar unos tiritos. ¿Por qué fue que dijiste, quiero un cuarto de tiro? Fíjate que es de chavito, me encanta. Cuando les ponía sus arditos y todo, me gustaba desde chavito. Y ahora pues estamos aquí en el campo de tiro. Quiero que le des, a ver si están acá, a la U de municiones. ¡Claro que sí, eh! ¿Tú a qué le vas a dar? A la I. Armas I. Ah, ok, alegría. O sea, no le diste ni a la pancarta, brother. Ahí está la prueba de que si con los golpes no lo resuelves, pues ya le sabes con qué más. El over no va a pagar, hombre. No tengo yo mi campo de tiro, pero sí tengo mi diana de dardo. Por cierto, bastante, Mario. En el futuro, cuando la isla va a estar en el mar, con más grandes olas, este va a estar como una generadora de agua. Cuando tienes una mesa arriba, se hace compresión con las olas y el aire, y tú puedes empujar la agua en tubos para hacer aire acondicionado. ¡Wow! Varias cosas de las olas. Claro. La energía de la naturaleza. Para empezar. Oye, ¿y sirve como...? Y es como planas de la isla. Podemos hacer más grande. ¿Qué cae? Con una camina, una ribera sobre la palapa. Yo tengo tierra sobre la palapa. ¿Y dónde ves la cancha de tenis? Este es un dibujo. Ah, sí, podemos hacer tenis y todo. Creo que es el lugar donde más tiempo paso con mis hijas, por lo menos con Valentina la Grande. Y ya estoy logrando implementar el mortal hacia adelante, y el de atrás me sale un poco piñatón. Llegamos al cuarto de Jorge. Esta alberca que transa, ¿a poco sí te metes acá de repente? Sí, lo que pasa es que le están arreglando ahorita unas cosas, y no está llena, pero normalmente está llena, y si es muy rico, te levantas y enclavado, ¿no? Está hígado. Hay un hueco en el medio, los peces pueden entrar, tú puedes bañar aquí adentro si quieres, pero es agua salada. Pero el agua aquí es menos salada, cuando se llueve mucho, la lluvia se toca a la isla y se baja y se queda, porque agua dulce es más ligera que agua salada. Entonces, esta agua, sí hay sal, pero es menos salada, es menos salada de afuera. Entonces, cuando la isla es más grande, este va a estar dulce. Se sale un poco de agua aquí, porque esa es la regadora. Es tu regalera esa. Todavía no está conectada, necesito conectar otra vez, porque tu amo con varios problemas, así porque es muy difícil cosa para hacer. Este es mi cuarto, que como se pudieron dar cuenta, no tiene ni alberca, ni un hoyo que dé al bar. Sin embargo, tiene aquí un bañito. No sé si tenga punto de comparación, pero tiene también su agua caliente. Acá tenemos la tintorería, que si te vistes muy elegante o nomás tiene esa capa. La alberquita donde vemos un jacuzzi, un lugar ahí tipo spa. ¿Qué se hace aquí? Es un lugar así como para echar la nadadita. Aquí se escucha a Bob Marley. Vamos entonces ahora a conocer dónde se prepara el campeón. ¿Esto qué? ¿Lo usas para estar viendo tele y de todas formas seguirle dando a...? Sí. ¡Ay, güey! Ok, ahí te da. Ah, pero es todo el tiempo, es electricidad, este... No, pero baja y sube, baja y sube. ¡Ay, güey! ¡Ay, ya, 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 por favor, güey! ¡No! ¡Me estoy exocutando! ¿La cama hiperbárica para qué es? Para entrenar es muy buena, te da mucho mayor rendimiento porque te oxigena todo el... Después de unas horas de entrenamiento vas a hacer una siesta ahí. No, no, no. Digamos que este es el cerebro de la casita Records donde yo me pongo a editar muchos videos míos personales, estupideces. Para... Aunque tengas chichi plana... Y si un día te despiertas y me besas... Tiendo ese aliento de mandrin... He aquí el trofeo de los Spiroquetos Athletic Club del segundo lugar. Ya llevamos varios subcampeonatos, así que nos vamos a cambiar el nombre a Sub, para que el trofeo diga Sub Campeón. Es para cocinar, mira. Tú vas a poner tu comida arriba, colgado, ¿no? Vamos a ver. ¿Eh? La luz arriba. ¡Guau! 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 Sí, 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 sí. Así es un punto de calor. Y te necesitas poner exactamente la comida en este, sí. Se cocina muy fácil. ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Cuántos minutos dejarías aquí un pastelito? En dos, tres días, tú puedes comer un pastel de frutas así. Divino, divino. ¿Qué sería como tu objeto más valioso que tienes en tu casa? Mi cama, ¿no? A continuación les presento mi objeto más valioso, no solo en cuanto a dinero se refiere, sino en cuanto a valor sentimental. Mi guitarra. Me queda muy grande, la verdad, pero soy muy feliz con ella. ¿Cómo tienes, este, pues no sé, como las cosas normales de una casa, o sea, el baño, la luz? Tengo un baño ecológico, tengo algunos paneles solar, también es más saludable, porque es el sol que nos da todo. ¿Qué es esto, Caguachi? Esto sí es, aquí sí ya no supiste ni qué hacer, bro. Que va a ser una cava, pero hay que meterle todo un sistema de temperatura y todo el rey, la verdad es que yo ni vino tomo. Yo no tomo, pero pues ahí hay para los invitados, se piensa en los demás. Eso sí es importante, ¿no? Que tus invitados sientan a gusto. Aquí tenemos el baño de visitas, en el baño, pues el baño, ¿no? Bastante normalito. Bueno, pues básicamente esa es mi casa, que mi casa es tu casa. ¿Qué es eso? Eso, de hecho, es... ...de la isla, así, con botellas plásticas. Son tus ladrillos, digamos. Aquí adentro no necesito amarrar, porque las raíces entran en las bolsas con tiempo, estos son nuevos. Este es un constructor. ¿Cuánto tiempo te tardaste en construir esta isla? Siete años ahorita, pero este es muy bueno para la naturaleza. Las raíces filtran y limpian la naturaleza, entonces es muy bueno para la naturaleza. Para ti también, porque claro, tienes tu lugar para vivir, ¿no? Tengo una islita. ¿Qué lugar se aventó este brother, eh? Creo que es de los lugares más bonitos que conozco, y eso que conozco lugares bonitos. Jorge Caguachi, muchísimas gracias por tu hospitalidad y por enseñarnos cómo vive alguien tan diferente a mí, por lo menos, y a muchos de los que vean este programa. No, no, al contrario, muchas gracias por venir y pues ya saben que es su casa. ¡Suscríbete al canal!